Bueno, la primera pregunta tenía que ver con esto. Está como de modo de utilizar el concepto de periodismo militante. Digo, 678 creo que lo hizo como más masivo el tema, pero otros actores también lo han tomado. Bueno, quería saber cuál era tu opinión sobre el concepto. Habría que, ¿no? Está bien lo que planteas en el sentido de problematizar ese término, porque en todo caso, digamos, en este país el juicio periodístico está bien, incluso pensado desde el lado de las leyes, ¿no es cierto? Está el estatuto de periodista, digamos, hay una serie de normas que lo regulan y que entonces una cosa que me parece notable es que el periodista tiene derecho a firmar sus notas o no, ¿no? Tanto en cuanto está de acuerdo con el contenido de lo que escribe, lo que dice o lo que propone. En ese sentido, si uno fuera un tanto ultrista, podría decir que todo periodismo es militante, porque si vos ponés tu firma, estás acordando con lo que escribís. En ese sentido, es como que hay una necesaria relación de acuerdo y por lo tanto la propuesta común entre lo que escribís. Pero si todo periodismo es militante, se pierde el término, ¿no? Entonces, habría que pensar en el periodismo militante a qué se refiere, ¿no? A tratar de imponer unas ciertas ideas sobre el resto, sobre otras, sobre intervenir en la política a través del oficio periodístico. Lo cual ahí también, digamos, plantea algún problema. Vos planteás que sí, digamos, o sea, fue planteado por 678 y por Telen en particular, ¿no? ¿Te acuerdas de esas declaraciones del director de Telen que dijo, yo tengo periodistas militantes, ¿no? Pero esa forma de pensar el periodismo me parece que en realidad está planteada en términos muy maniqueos. O sea, se llega incluso a, en Telen en 678 es común, digamos, obviar una parte de la realidad, ¿no? Y esconderla, en todo caso, si es que no se condice con sus objetivos militantes. Esto me parece que tiene que se contraguirse con la cuestión del periodismo militante, tal como se entendió alguna vez en este país y en varias oportunidades. Quiero decir, creo que el periodismo militante, claro, el periodismo militante acá en el país nace como periodismo militante, ¿no? Con la Gaceta, la Gaceta de Mariano Moreno. Si vos después, incluso los mitos, digamos, cuando se plantean como tribuna de doctrina, es claramente un intento de que la nación se convierta en un lugar justamente de radiación de las ideas que debía constituir a la patria, ¿no? Y después, si uno piensa en, bueno, en otros medios como la protesta o la vanguardia. Siempre tuvieron un carácter militante, aunque estos ya correspondían a periódicos de organizaciones políticas, ¿no? O organizaciones, sí, políticas, claramente. Después, en los 70 está la cuestión de, digamos, del periodismo militante, si se quiere, en el mundo que pertenecía al PRT o Noticias, que pertenecía a Montoneros. Es interesante para mí pensar que el periodismo militante en aquellos tiempos, en los 70, ponele, aunque no sé si es tan cierto o no, pero había una apotecma que me parece que sigue teniendo sentido, que dice que la verdad es revolucionaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, no debería temerse a decir todo, acercarse lo más posible que se pueda a esa verdad a través del oficio periodístico. Entonces, no debería temerse en nombrar noticias como, digamos, o descindirlas de la realidad, como hacen C-7-8 o Telam. Entonces, el periodismo militante, en su mejor vertiente, probablemente sea aquel que intenta llegar a la verdad. Y creo que en ese sentido también, digamos, tiene una relación con el periodismo en sí, con el oficio periodístico más en general. O con el ideal del oficio periodístico que podría uno pensar. Pero bueno, sí, si uno piensa en el periodismo militante como tal, tal como está planteado hoy, en los términos que se plantea C-7-8 o en los términos que le plantea Telam, yo estaría completamente en contra. Ahora, si se plantea el oficio periodístico en términos de un acercamiento a la verdad, y si uno piensa que la verdad es revolucionaria, y si piensa uno que la revolución o que la transformación social más trascendental es un objetivo posible, una tarea de este tiempo, entonces uno se puede pensar que el oficio periodístico, al tratar de llegar a esa verdad, podría tratar de llegar justamente a ayudar, a incorporar noticias y una visión sobre el estado de las cosas que llegue a ser revolucionaria. Pero en realidad, todo está atravesado por otras relaciones de poder y todo lo demás, entonces es más complejo. Al respecto, vos me decías antes que habías leído nuestra editorial, porque nuestra idea de periodismo militante no es la de C-7-8. En tanto, digo, varias diferencias, pero una de ellas es, nosotros pensamos el periodismo militante en tanto se inscriba en organizaciones colectivas y políticas, si pensado el periodismo, muy vinculado con un concepto que es complejo, que es el de, bueno, un periodismo que sirva a consolidar el avance del campo popular. Pensar el periodismo íntimamente vinculado con la organización política y con, bueno, con esto, digo, con compensar las relaciones de fuerzas existentes en una sociedad. En ese caso, ¿cómo lo verías? Mira, bueno, yo creo que ese modelo corresponde a varias experiencias que rondan, digamos, los periódicos partidarios, que se plantean esto, se plantean como herramientas de organización y de difundir una cierta cantidad de ciertos sucesos que estarían más de acuerdo justamente a potenciar ciertas realidades. Entonces, me parece que esa idea del periódico partidario es interesante y es antigua, quiero decir. O sea, ¿qué hacer? Lenin plantea esto, básicamente. O sea, una herramienta de construcción política es el periódico, como un organizador, como un organizador, y esto podría ser, en ese sentido, lo que ustedes plantean. Ustedes plantean, la cuestión es ver si justamente... Claro, digamos, está bien, se ponen en disputa una serie de cuestiones, digamos, o sea, me imagino que la PACU-Branda tiene una serie de presentos políticos de los que parte y a los que apunta. Y sobre esa parte intenta justamente señalar con más énfasis algunos puntos y otros no tanto. Pero no funciona así también, digamos, todos los medios, en ese sentido. O sea, justamente, el periodismo militante no es lo mismo que hace Clarín, en un sentido, digamos, que también trata de iluminar ciertas áreas que beneficien a ciertos sectores del poder, digamos. En todo caso, el lugar donde uno se ubica, cada uno se ubica, es lo que le otorgaría una particularidad a esa herramienta. Clarín es, o los medios burgueses, si querés decirle, también son herramientas de ciertos sectores de la burguesía, cada una. Y, bueno, la PACU-Branda servirá a cierto sector del espectro político del campo oficial, oficialista, como se quiere decir. Y la prensa obrera le servirá a otros sectores del clasismo. Entonces, en ese sentido, me parece que también está esta cuestión de que todo periodismo es militante en cierto sentido. Digo, no todo periodismo, sino todo órgano de prensa, todo medio de comunicación es militante de acuerdo a sus propios objetivos. Pero eso ya otra vez, digo, si todos son militantes, el término se vuelve vacío, ¿no? Ustedes están ahí reunidos en plazademayo.com. ¿Cómo piensan ese laburo, ese lugar? Porque no creo que lo piensen como un medio tradicional. No, en realidad se plantea más la discusión, no sobre tanto sobre la cuestión de la militancia o no, sino que lo que se intenta pensar sobre todo cuando se intenta pensar en medios, es la posibilidad de hacer periodismo desde un formato, ¿no? Desde pensar el periodismo desde el formato de la web y ver de qué modo se puede llegar a hacer algo potente usando las herramientas que pueda tener este internet en este sentido. Pero bueno, no hay una línea editorial política clara, digamos, en todo caso hay ciertas coincidencias entre algunos integrantes de plazademayo y que se llevan adelante. ¿No se discute la línea editorial? Sí, se discute la línea. Es claramente una línea que... O porque ustedes se conocen de antes y más o menos hay una serie... Claro, yo creo que, digamos, o sea, Levinas tiene una... Levinas tiene una... Levinas tiene una larga historia en el periodismo, es el director del PROTEN y tiene ahí una idea sobre lo que es el periodismo, ¿no? Y después la discusión de las notas, las que deben ir, digamos, se discute si esto corresponde o no corresponde y también, digamos, en función también de un marco político, ¿no? Yo creo que Plaza de Mayo tiene una cierta... Intenta, intenta ser... Denunciar las cuestiones, al menos desde el punto de vista que yo lo pienso, algunos... Los desmanijos o manejos que no son en mi juicio los más interesantes del poder y desvelarlos, ¿no? Digamos, pero ese es el funcionamiento más clásico del periodismo, o al menos es lo que uno quisiera pensar que el periodismo debería ser, bueno, yo me siento conforme en ese sentido, tratando de buscar aquello... Ese viejo sentido que se le da al periodismo, que es revelar lo que el poder no quiere ocultar, que, bueno, podría darse tanto en las cuestiones, digamos, del poder, que se puede encontrar tanto en el gobierno de Macri o en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, yo creo que en ese sentido el periodismo siempre busca, va, no siempre, pero me parece que en uno de sus mejores sentidos, busca develar aquello que el poder intenta ocultar. Y me parece que el poder concentrado está en el Estado, ¿no? En el Estado, en el Estado. Y el Estado hoy está en manos de la fracción kirchnerista. Y sigue siendo, de todas maneras, un Estado que responde a intereses capitalistas, a un cierto sector de la burguesía, y que, según mi consideración, no corresponde a un proyecto que sea progresivo para los sectores populares. ¿Para vos, alquilerismo, no le reconocés ningún tipo de avance en estos años? Yo, alquilerismo, le puedo reconocer. Podría reconocer pequeños avances que, en realidad, podría, que me parece que son mínimos en cuanto al discurso que se realiza, al discurso que se realiza sobre la magnitud de esos avances. La AUH, ¿qué tanto se habla, no? Digamos, ese... Es muy poco para pensar, digamos, que esto es realmente un gobierno de avance en los sectores populares. Ahora, es mejor que esté la AUH, o que no esté, claramente es mejor que esté. En ese sentido, mirá, Jean Jolet decía una cosa que es interesante. Decía que todo revolucionario es necesariamente un reformista y lo contrario no sucede jamás, ¿no? Entonces, uno puede pensar, si esto es mejor, la AUH es mejor, es mejor que se realicen los juicios a los... a los genocidas de la dictadura, es mejor. Sin embargo, si vos planteas en términos generales, por ejemplo, el tema de los derechos humanos, hay una cuestión que es el ejercicio de la justicia, que es, digamos, el encarcelar a unos culpables del genocidio, más carácter que vive en este país, es muy positivo. De todas maneras, uno podría pensar, no es todo lo que se podría haber hecho, pero de todas maneras está bien. Sin embargo, digamos, hoy vos ves que, digamos, los derechos humanos de las comunidades como, de los, es decir, la historia de los mapuches, o el asesinamiento de las cárceles, o las muertes de la represión institucional que siguen existiendo, digamos, la Correa que dice que estos años son los que más muertes han habido en el sentido de represión institucional, y los muertos que han habido en estos años, los asesinatos políticos, en los que han intervenido, digamos, fuerzas federales y también provinciales, y de la ciudad, digamos, nos refiero a el indominicano, a los muertos con, e incluso a estas fuerzas realizadas por aliados del gobierno, como por ejemplo el asesinato de María Ferreira, estas fuerzas de choque sindical, sindicales, digamos, o sea, plantean que la cuestión de los hechos humanos no debería limitarse solamente al enjuiciamiento y la condena de una cierta cantidad de asesinos como estos que han sido presos y que están muy bien que sean juzgados y condenados, pero en el marco general, me parece que justamente, no me parece que esa proporción de datos concretos de la realidad abarque lo que las tareas históricas actuales plantean, que son tareas mucho más amplias, y que desde el poder del Estado se podría llevar adelante con una decisión y una firmeza política si se tuviera esa decisión y esa firmeza política. sin embargo, este es un gobierno que claramente se alía a sectores no solamente de la burguesía nacional, sino también de sectores transnacionales en función de sus beneficios de esos sectores. La cuestión de la migaminería es algo claro en ese sentido. Yo creo que justamente hay una distancia entre el discurso sobre lo valorable que este gobierno tendría respecto a los avances que se supone para el campo popular y los avances reales que ese campo popular tiene en su vida cotidiana, en su vida diaria. Volviendo al tema, si querés, inicial. En torno al periodismo, ¿qué cambios crees que implementó, no, o qué cambios se dieron a partir del kirchnerismo? Para acá. Yo creo que, mirá, yo laburaba en medio kirchnerista, yo laburaba en 23. Lo que yo puedo observar a partir de una profundización del kirchnerismo es un mayor... Ustedes usan una palabra que es empoderamiento, ¿no? Pero yo esa palabra la veo, digamos, en el grupo Spolsky, incluso en el grupo Villamanzano. O sea, lo que hay en los cambios... Los cambios en el periodismo, yo no sé si hay, digamos, grandes cambios. Es auspicioso que existan grupos como el Alpacuburondo o grupos... Lo que sí hay son... Y creo que responde más a una cuestión de clima de época en el que está, claro, está inmerso el kirchnerismo, pero que responde a la posibilidad de hacer periodismo mediante otras formas, digo, no solamente a través de grandes empresas, sino que hay agencias de noticias como el Alpacuburondo, está también la Rolfo Bosch, hay una cantidad de agencias, de grupos comunicacionales alternativos, y también el uso de la web y blogs y Twitter y todo lo demás. Pero en términos más mediáticos, más generales, lo que hay es claramente una disputa entre medios más tradicionales y Clarín, la Nación, este tipo de medios, y otros que son, digamos, impulsados, solventados, y, bueno, impulsados por el Estado, como el tipo argentino, como varios medios del Grupo 23, o el Grupo Virce... Pienso, ¿está mal que el Estado, que una determinada fuerza política, impulse buscando ampliar el sistema de medios, que hasta 2003 estaba, si se quiere, bastante cerrado en torno al poder bastante, o muy importante que tenía Clarín? Digo que incluso tuvo 2003, 2007, pero es a partir de 2007, en realidad, donde se dan estas discusiones? Yo no... Me parece natural. En sí me parece natural que el Estado trate de crear un circuito, una red de medios que ayuden a que el discurso del Estado, digamos, se propague, ¿no? Se propague, se populariza. Entonces, es natural, está en la naturaleza de los Estados que eso suceda. Ahora, si esto es beneficioso o no es beneficioso, yo creo que el modo en que se desarrollan estas cosas plantea justamente una visión muy maniquea de las cosas en las que solamente se profundiza esta cuestión de, bueno, de llevar adelante la noticia desde la conveniencia o no de ciertos objetivos políticos. O sea, tiempo argentino cuando saca esta etapa vergonzosa un domingo que decía todas las pruebas del juez para empezar era Sobrero. O sea, se plegaba una operación que impulsaba a Miguel Fernández y se creó del gobierno donde estaba este juez, el juez Yager. Pero de un modo donde justamente ahí se perdía la relación que el periodismo debería tratar de tener con la verdad. Ahí había claramente una operación lo que el domingo publicó en tapa en letra molde el lunes se daba por más o menos dubitativo y el mal se terminaba por decir que había sido una operación y claramente todo el mundo lo pensaba de esta manera. Entonces es el impulso de estas cosas que haya un objetivo del Estado en la figura de Fernández que era bueno sacar a un sindicalista que podía ser molesto como obrero del medio o golpearlo de algún modo y que a eso se pliegue un medio de comunicación que impulse el Estado que financia el Estado me parece que no es lo que uno puede pensar que sería lo más conveniente pero esto no quita que sea lo natural que digamos en todas las épocas los gobiernos han tratado de tener una relación amistosa con ciertos medios para que sus ideas puedan ser propagadas a la población ahora que esto sea lo mejor o no que esté sucediendo de la mejor manera me parece dudoso. Y en torno a la discusión alrededor de la ley de medios no tanto si quiere la ley de medios cuyos efectos todavía hay que ver cuán beneficiosos son porque incluso parte de la ley está parada pero si el debate que se dio en torno a la ley de medios pienso en algunas cuestiones que se han pensado como la relación de los medios con intereses ajenos a los estrictamente periodísticos algo que antes de la ley de medios eso no estaba tan claro por lo menos estaba en discusión más allá de las universidades públicas o determinados ambientes como supongo serían bueno los medios alternativos que vos nombrabas ese debate que ese debate se haya hecho público que que Clarín se haya puesto en el centro de la escena bueno como un actor político económico que se haya hecho la historia de Clarín celebrás ese debate te pareció no mira yo creo que justamente esto vamos a ser la ley de medios que yo considero que es sobre todo una ley que apunta a una diversidad de medios digamos apunta a que haya unos sectores empresariales que puedan intervenir en los medios con una mayor posibilidad que la actual donde había unos grupos empresarios que ejercían una cierta hegemonía del campo mediático hay a la que se les plantea la incorporación de otros grupos empresarios para intervenir en el debate mediático creo que ese es el marco más general de la ley de medios porque dudo y creo que también esto se muestra en los hechos la posibilidad de que hayan canales de otra naturaleza esto demuestra que los canales de TDA están todavía digamos sin salir adelante y requiere una inversión muy grande y esto también incluso para esos canales que se planteaban como los canales de los pueblos originarios o los sindicatos plantean una inversión gigantesca eso yo lo hablaba con Adriana Amado Suárez que es una experta en medios y me decía bueno que ella no veía la posibilidad de que existieran canales de esta naturaleza por fuera de grupos empresarios que tuvieran una intención de poner e invertir plata de todos modos esto no quita una situación que sí creo que es parte del clima de época que plantea el kirchnerismo que me parece que es muy interesante que es la discusión sobre los medios sobre el periodismo que es una discusión que se plantea cotidianamente no solamente en el gremio no solamente en quienes ejercen el oficio periodístico sino que se esparce a otros sectores sociales de un modo muy potente a mí me parece que creo que este país debe ser el país que más discute el periodismo digamos y las diversas maneras de crear el periodismo en su vida diaria y eso está bueno porque si un aporte tiene 6, 7, 8 que es un programa que es un show televisivo que yo detesto pero si hay un aporte que ha hecho a esta sociedad es el desmontar ¿no? el desmontar el cómo se realiza la noticia y eso está bueno en el sentido de que todo el mundo tiene una mirada más distanciada respecto a lo que la noticia dice y lo que podría llegar a ser la verdad entonces se cuestiona el uso del periodismo en función de estos intereses a los que el periodismo al que los grupos periódicos digamos apuntan entonces yo creo que esto es muy positivo en el sentido que todo el mundo en sus lugares de trabajo también se cuestiona y se plantea cuáles son los límites de las posibilidades del trabajo de uno como periodista en relación al medio en el que trabaja por eso me parece que es digamos nocivo plantear que los periodistas de Clarín o los periodistas de Perfil o los periodistas del tiempo argentino todos responderían a una línea editorial clara por el solo hecho de escribir en esos lugares yo creo que por el contrario lo que se da en cada uno de esos lugares es una discusión muy fuerte en cuáles son los límites y cuáles son las posibilidades que tiene el periodista de intervenir en cada uno de esos medios en el caso de los periodistas no sé cómo llamarlos de base digo pero en relación con las grandes firmas de esos medios eso ya es distinto una editorialista está claramente digamos está inmerso y está constituido en la línea editorial de ese medio o sea tanto Van Der Kooi digamos responde claramente a una línea editorial que está íntimamente ligada a la línea empresarial de Clarín digamos a los intereses objetivos que tiene el grupo Clarín y un bañeto y el Real del Noble en una cierta mirada de la realidad del mismo modo que Demetri Damaino Caballero están también ligadísimos a una cierta mirada que tiene el grupo Spolsky respecto a la realidad y su intervención en la realidad y a los negocios que necesitan realizar en la realidad y en ese punto son funcionarios más que digamos trabajadores de prensa más que periodistas rasos o de base como vos los acabas de decir que que bueno que 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 tratan de ejercer su oficio en los marcos que trabajar en un medio capitalista digamos les permite o los condiciona Pensabas en figuras como no sé variadas Pepe Diagev Jorge Lanata Ernesto Tenenbaum digamos pensabas en ese tipo de figuras que no son editorialistas pero tampoco son periodistas rasos No yo creo que por ejemplo yo creo que bueno conozco a Tenenbaum y me parece que trata de ayer mismo mirá ayer mismo estuve en el programa de Tenenbaum me hizo toviada digamos palabras más palabras menos hablando sobre el tema de Famatina Tenenbaum no estaba sin embargo era una había ya él había planteado que yo fuera la semana pasada y ese tipo de cuestiones la cámara minera es una cosa suficiente de palabras más palabras menos y en el libro El mal de Bonasso Bonasso relata que después de que se tratara en el tema de la Barrick Gold en el programa de Tenenbaum vino como un apriete fenomenal de parte de la cámara minera al programa para tratar de que estos temas no se tocaran sin embargo lo que me demuestra una cierta una cierta porque digo nadie es totalmente independiente pero una cierta independencia es que a pesar de que la cámara minera es auspiciante de ese programa a pesar de que Laocisco es una gran minera internacional tocan este tema y con una posición claramente a favor digamos del reclamo popular de que el Emiliano se instale en Famatina entonces en el caso del tema particular me parece que su afán de realizar un periodismo que claramente tiene que ver con sus propias convicciones y todo lo demás se lleva adelante del modo que mejor pueda realizarlo ¿Pelgas Chéves? es claramente un no sé a veces uno piensa este tipo donde salió o no con lo que dice yo qué sé pero bueno creo que también tiene una serie de intereses políticos que tocan lo reaccionario y que bueno que ahí empalman con algunas líneas editoriales empresariales que bueno que lo ven como uno de los suyos y lo de la nata yo qué sé yo digamos a la nata no dejo de tener o sea lo sigo arrepentiendo un montón en verdad me parece que se ha puesto un poquito de moda pegarle a la nata ¿no? y sin embargo me parece que sigue haciendo cosas interesantes o sea si yo veo este programa que están haciendo en infinito de las entrevistas que hacen alrededor del mundo me parece que fue un programa periodístico muy potente muy potente ahora las opiniones personales políticas que cada uno pueda tener y que serán opiniones editoriales que se pondrán en juego en la palestra de la política y se podrán se confrontarán con la realidad de un modo u otro y ahí yo podré digamos tener disposiciones muy diferentes de ser la de la nata pero me parece bien que pueda decirlas tal como me parece bien que cualquiera pueda decir sus ideas la cuestión está que esas ideas se van a tener que enfrentar no en el campo de las editoriales que se publican en un medio u otro medio sino que se plantean en la ducha de clases se plantean en la monetización en la política viva y ahí es donde se van comprobando la justeza o no de tal o cual línea editorial o cual presenta política ¿qué haces? ¿eh?